Los transportistas de mercancías y de viajeros en Canarias dan un ultimátum y anuncian que van a secundar la huelga nacional si en una semana no hay medidas efectivas por parte del Ministerio para paliar el alza de los precios de los combustibles. Si no hubiera reacción por parte del Ejecutivo, a renglón seguido, nos sumaríamos a la convocatoria nacional de paros también a nivel regional. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Esas movilizaciones y paros que vemos en la península cumplen ya su novena jornada ininterrumpida y amenazan a Day Domínguez. Muy buenas tardes con bloquear el transporte de mercancías aquí en Canarias. Sí, buenas tardes. La primera medida con la que pretenden presionar los empresarios del transporte aquí en Canarias es la inminente convocatoria de una manifestación motorizada por todas las islas consideran insuficiente los mil euros por vehículo con los que el Ministerio de Transporte pretende compensarles por la escalada de precios del combustible. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También pasan muchos por aquí, por Kiev, Paco Luis, de hecho muchos de esos refugiados vienen hasta esta capital luego para subirse a esos trenes y dirigirse hacia el oeste. Aquí el toque de queda, el tercer excepcional desde el inicio de la guerra, ha transcurrido entre explosiones. Al menos hay una víctima mortal y 10 heridos en otro misil que ha caído cerca de ese centro comercial en el que el lunes fallecían 8 personas. También hay que destacar que en los cementerios empiezan a faltar ataúdes enterradores y hay centenares de urnas de cenizas de soldados muertos que nadie ha recogido por el momento. Volvemos enseguida en directo a Ucrania. Vuelta a Canarias, segunda jornada del debate de la nacionalidad canaria. Marta Modino, buenas tardes. Hoy turno, Marta, para los grupos que integran y apoyan al gobierno. Un turno con el que han concluido, Paco, muy buenas tardes. Esa segunda jornada del debate de la nacionalidad, grupos que apoyan al gobierno y que han también apoyado evidentemente el discurso de ayer de Torres, aunque sí han vuelto a resonar las críticas ante la claudicación del gobierno de España ante Marruecos, lo han dicho Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias. Concluye, por tanto, la primera fase del debate. La segunda arranca mañana con la defensa y votación de las propuestas de resolución. El cambio de postura de España frente al Sáhara ha estado en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados, donde esta tarde comparece el ministro de Exteriores a petición propia para dar explicaciones. Pedro Sánchez está en estos momentos de visita en Ceuta y ha dado por cerrado desde allí este conflicto diplomático que dura más de 40 años. Hemos preguntado a los expertos. Nosotros en principio tenemos que cumplir lo que se aprobó en las Naciones Unidas y tenemos que asumir lo que se hizo allí. Marruecos volverá a desobedecer ese acuerdo porque Marruecos actúa en la zona como un estado gamberro. Bueno, vamos a empezar hoy en el frente de guerra en Ucrania. Rusia continúa bombardeando distintas ciudades, especialmente las más castigadas, la portuaria, Dodesa y también Mariupol. Y mientras eso ocurre, hoy se han negociado nuevos corredores humanitarios, hasta cinco pasillos negociados entre Kiev y Moscú. Entramos en la improvisada sala de partos que se ha instalado en el sótano de este hospital de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y una de las más sitiadas por Rusia. En caso de que haya un fuerte bombardeo en Kharkov, podemos dar a luz aquí, asegura la directora del centro hospitalario. Varias cajas sirven de parapeto ante las bombas en este otro hospital materno infantil de Mikolaiv. Es otra de las regiones más atacadas por la ofensiva rusa, dado su valor estratégico al sur de Ucrania entre Odese y Herzog. Tamara aguanta como puede las contracciones. Además, tiene que lidiar con dos temores, el de un parto inminente y los continuos bombardeos en la ciudad. Da miedo. Ayer aquí cayó una bomba a solo 500 metros frente al hospital, según cuenta. Llega el momento. El doctor entra apresuradamente en el paritorio. Minutos después... Katia nace ajena al horror que se vive en el exterior. Sonríe su madre. Sonríe el equipo médico. Sonríen porque... Aún tenemos esperanza. Hoy ha llegado una nueva niña a nuestro mundo. Para nosotros significa que la guerra terminará pronto, asegura el doctor Podaramanchuk. Sonrisas que pueden ser efímeras. En este otro hospital psiquiátrico de la misma ciudad, el semblante del doctor Povlov es muy diferente. Un misil ruso deja este centro hechos combros. La crueldad rusa es tan brutal. No es una forma humana de tratar a las personas. Estoy sin palabras, lamenta. Como brutal es también el estado en el que ha quedado el aeropuerto de Mariupol. Terminales destrozadas, estancias inhabitables y pistas de aterrizaje agujereadas por cohetes. Es la enésima prueba de cómo el ejército de Putin se ha cebado con esta ciudad portuaria al sur de Ucrania. Rusia sigue bombardeando zonas residenciales como este grupo de viviendas en la capital de Ucrania. O este otro barrio capitalino donde los residentes se afanan en borrar las huellas del ataque. Kiev sigue siendo por ahora un fortín impenetrable para los rusos. El ejército de Putin sí asegura haber destruido con misiles como este un depósito de armas ucranianos situado en la ciudad de Rivne, en el noroeste del país. Y a Kiev nos vamos a ir en directo. Decíamos que en medio de esos ataques continúa ese éxodo de refugiados que dentro y fuera de Ucrania intentan huir de la guerra. Nicolás Castellano en la capital. La rutina es la rutina, Nico, de la calamidad con cientos de cuerpos que siguen acumulándose. Sí, qué tal, buenas tardes de nuevo Paco. Estamos aquí en la Plaza de la Independencia, aquí el trasiego de la vida se ha recuperado algo en una ciudad semivacía. Después de este tercer toque de queda, 35 horas en las que las calles han estado vacías. Un muerto digerido en el último bombardeo que ha caído aquí en el centro de la ciudad, aparte de viviendas destrozadas. Pero como dices, una de las noticias son esos trabajadores funerarios que se quedan ya sin capacidad para enterrar tantos muertos. Morgues llenas, faltan ataúdes porque ese suministro de ataúdes venía de fuera de la ciudad y esas comunicaciones están rotas. Y faltan también la posibilidad de que las familias acudan a enterrar a sus seres queridos. Hemos visto en el crematorio principal, del cementerio principal de Kiev, a centenares de urnas de soldados muertos solo durante el mes de marzo y que nadie puede enterrar porque tienen miedo a acudir precisamente a sus funerales. Las urnas se amontonan en el crematorio del centro de Kiev, donde ya hay 200 nuevos recipientes. La mayoría de los fallecidos son soldados, jóvenes enrolados en las milicias y también muchos ancianos que no pudieron abandonar una capital ucraniana de la que ya seguro no saldrán. En la morgue se amontonan los cuerpos de los fallecidos. No hay ataúdes suficientes, se fabrican en las afueras y los problemas de movilidad hacen muy complicado ir a buscarlos. Tampoco hay personal que quiera trabajar en el crematorio. La sensación de inseguridad es constante. Si pensaban que no podía haber algo más triste que perder la vida en manos de los que te quitaron el futuro, más triste es que tus restos queden olvidados en una ciudad desierta en la que ni siquiera hay lugar para los muertos. Historias hay en Ucrania, también las hay aquí. Vamos a conocer la historia de Biorel, ucraniano, residente con nosotros en Canarias. Viajó a su país de origen el día que comenzó esta pesadilla para visitar a su padre que está enfermo. Pudo volver porque tiene problemas cardíacos, pero continúa en shock viendo este drama de los refugiados, de las muertes y de las ciudades arrasadas. En 15 días vuelve a Ucrania para llevar suministros. Cuando están bombardeando colegios, hospitales, entonces cuando te estás dando cuenta que es en realidad una jera, empezaron a temblar las rodillas, las manos. Yo estuve 18 días, 18 noches, una tras otra, con toda mi familia, bajando al sótano y durmiendo en el sótano. Me ayudé a pasar a unas mujeres con los críos y cogí el vuelo hasta Tenerife. Cuando bajé, comparar aquel mundo y este mundo no es posible. El ejército de Rusia es imparable. Si no se une todo el mundo, Europa, si no se pone codo y codo uno con otro, a este tío no se podrá parar nunca. Pero necesitamos ayuda de cualquiera y cualquier ayuda sería algo increíble. Esta es la parte más humana, pero son cinco las consecuencias económicas más notables que está teniendo esta guerra de Ucrania y Rusia, tanto en Europa como en España. La consecuencia más notable es el incremento del precio de los suministros, tanto de electricidad como de gas. Este último deja un sobrecoste en la factura de entre 46 y 136 euros mensuales y en la factura de la luz de más de 50 euros al mes. También el precio del carburante, el diésel, ha subido un 20% y la gasolina, su incremento se sitúa cerca del 15%, es decir, unos 22 euros más caro que lo que costaba hace solo un año. Le siguen los alimentos, los más perjudicados, los cereales. El trigo y maíz que España importa desde Ucrania ha sufrido un incremento de precios de hasta un 42%. Por otro lado, vemos cómo se ponen restricciones en la compra del aceite de girasol, algo que además desde la Organización de Consumidores y Usuarios aseguran que no está justificado. En general, el precio de los alimentos ha subido en el último mes un 0,8%, que repercutirá en un incremento anual del 5,6%. También otras áreas como la vivienda se verán afectadas con una demanda que podría retraerse tras este aumento del IPC y de determinado suministro. Otro retroceso importante lo hemos visto con la caída de las bolsas europeas, que podrían ser prolongadas en el tiempo si el conflicto se alargase. Y es que las previsiones de crecimiento no solo se verían afectadas en nuestro país, están frenadas, sino que además empeorarían a no ser que la Unión Europea sirva de nuevo como balón de oxígeno. Otra de las consecuencias que va en cadena, los transportistas canarios esperan sumarse a la huelga que ya secundan en la península Day Domínguez si no hay ayudas directas para poder combatir esta escalada que parece que no tiene techo de los precios del combustible. Sí, la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias ya está incluso en conversaciones con la delegación del gobierno en las islas para obtener los permisos que necesitan para poder desarrollar entre este viernes y el próximo lunes una manifestación motorizada que han convocado por todas las islas. Piden una mayor sensibilidad tanto por parte de las administraciones canarias como por las del resto del gobierno del Estado para que se articulen políticas que ayuden a paliar la escalada de precios que están padeciendo en el combustible. A la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del gobierno de Canarias le solicitan que suprima, al menos de manera temporal, el impuesto especial al carburante en Canarias. Reivindicaciones que también se dirigen hacia el Ministerio de Trabajo no están satisfechos, no están conformes con los mil euros por vehículo que acaba de aprobar ese ministerio para paliar, como decimos, la subida de precios. Anuncian aquí en Canarias futuros paros si no se articula una política real de los diferentes gobiernos para paliar los efectos devastadores que dicen estar padeciendo. Para que se hagan una idea, están pagando a día de hoy un 40% más por el combustible que lo que pagaban, por ejemplo, hace un mes. Un euro con casi 33 céntimos cuesta este miércoles un litro de gasoil en esta gasolinera, casi 4 céntimos más que el lunes. Para el sector del transporte en el que el carburante supone el 50% del coste diario la situación aseguran que es alarmante. Hay muchos empresarios, sobre todo pequeños, que necesitan pagar por adelantado el combustible porque si no, no tiene crédito debido a su poco volumen y ya no tiene dinero para poder comprar por adelantado el combustible. Creen que a las administraciones les falta sensibilidad con el sector y por eso acordaron realizar manifestaciones motorizadas a las que podrían asistir 14.000 camiones y 4.000 guaguas en toda Canarias. Si no hubiera reacción por parte del Ejecutivo, a renglón seguido nos sumaríamos a la convocatoria nacional de paros también a nivel regional. Los efectos de esos paros en península aún no se notan. Por ejemplo, en esta terminal de mercancías del puerto de Santa Cruz de Tenerife. De momento no nos está afectando. En semanas próximas que pueda sentirse el efecto de la falta de movimiento de camiones en la península y entonces la llegada de conteneros al terminal puede ser. Un puerto santacrucero al que no está previsto que hoy llegue ningún barco de mercancías. Aquí en Canarias, al menos por ahora, no se espera que esa huelga de transportes afecte al abastecimiento de los supermercados y que lineales como estos continúen con los productos suficientes. Una situación que deriva de la condición de insularidad de las islas que hace que los supermercados tengan que tener más estocaje del habitual. Hay stock, afirman los supermercados, pero si los paros continúan, algunos productos podrían verse comprometidos. Con los aceites de semilla ya se han tomado medidas para evitar las compras compulsivas. Lo que se ha hecho ha sido racionalizar la forma de exponerlo a la venta al público para que no exista ese acaparamiento innecesario que perjudica directamente a otros clientes a la hora de comprar. Así como buscar alternativas a las que no les afecte la huelga. Estamos haciendo una doble apuesta por productos canarios ofreciendo alternativas, tanto en harinas como en aceites propios elaborados aquí. Sin embargo, un alto porcentaje de la mercancía de nuestros supermercados provienen de península. No está embarcando toda la mercancía necesaria para las islas, pero sí aquella suficiente para hacer un abastecimiento a la población canaria. Abastecimiento garantizado, pero de continuar la huelga, algunos productos concretos podrían escasear. Tal y como ha ocurrido en otros puntos de España, esta mañana en Lanzarote, simpatizantes y afiliados de comisiones obreras se concentraban, como ven, exigiendo al gobierno que aplique políticas de contención a esos precios en las empresas eléctricas y también de hidrocarburos para poder garantizar condiciones de vida digna a la clase trabajadora. Una comunidad autónoma como la nuestra, con las mayores tasas de desempleo, con los salarios más bajos de todo el país y donde este incremento de los precios del nivel de vida pues tienen un efecto totalmente negativo, especialmente entre la población más vulnerable. Una subida esta de precios de la energía y también el giro del gobierno en torno a la cuestión del Sáhara que han sido temas que han estado rondando toda la mañana la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, la sesión de control al gobierno. El gobierno ha insistido en la unión de los grupos políticos para paliar las consecuencias que genera esta crisis energética. El alto coste de la electricidad ha llegado también al Congreso. ¿Por qué está usted haciendo una política económica y todo su gobierno que aumenta la desigualdad de los españoles? Ustedes han votado en contra de todo aquello que permite luchar contra la desigualdad, mejorar las condiciones de vida de los españoles. Llevan 30 minutos hablando y ni una propuesta. Presente medidas y por favor rectifique su política porque nos lleva al colapso absoluto tanto de nuestra economía como de la sociedad. Bajar impuestos solamente no resuelve el problema. Tenemos que trabajar en la parte regulatoria de los mercados. Y con respecto al Sáhara, un anuncio. El próximo miércoles 30 de marzo, Pedro Sánchez dará explicaciones en el hemiciclo. Hoy tenía que estar usted aquí compareciendo y dando explicaciones, pero menosprecia a esta Cámara y con su soberbia a los españoles. Sobre el Sáhara Occidental tendremos ocasión el próximo 30 de este mes de poder comparecer y hablar sobre ello. El presidente del gobierno se va del hemiciclo cuando hoy tendría que estar aquí dando cuenta de por qué ese viraje en la política internacional. El gobierno insiste en la unión política y apoyar el plan de respuesta para mitigar los impactos de la guerra en la economía. Le echaban en cara a Pedro Sánchez que no estuviese en el hemiciclo. El presidente estuvo, lo acaban de ver y escuchar, pero minutos después de intervenir y contestar a los grupos se dirigía a Ceuta, un viaje que iniciaba justamente hace unas horas. Allí Pedro Sánchez ha justificado su apoyo al plan marroquí para el Sáhara. Acercamiento, dice Pedro Sánchez, que cierra una crisis. Nunca es tarde si se produce un buen acuerdo para ambos países. Somos un país que tenemos unas relaciones con marruecos que trascienden el ámbito de la seguridad, siendo importante el ámbito de la seguridad. Estamos hablando de una relación estratégica, de un socio primordial para la estabilidad, para el progreso también de nuestro país. Habla Sánchez del giro político en cuanto al Sáhara, que parte del contenido de esta carta, es la que él, Pedro Sánchez, ha enviado al rey de Marruecos. Lo hizo el pasado 14 de marzo y que Rabat daba a conocer cuatro días después de recibir esa misiva. Podemos leer, además, en esta carta, en este sentido, dice España, considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta situación. En este nuevo contexto, tiene mi garantía, dice el presidente, de que España va a actuar con la absoluta transparencia que corresponda a un gran amigo y aliado. Os aseguro, dice Sánchez, que España siempre va a cumplir sus compromisos y va a cumplir con su palabra. Este del Sáhara es un conflicto histórico que aquí en Canarias se mira con la cercanía geográfica que tenemos del Sáhara. A tan solo 159 kilómetros de Fuerteventura, el Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios autónomos que supervisa la ONU como antigua colonia, en este caso española. Los acontecimientos de los últimos días se han puesto bajo el punto de mira una zona que lleva años pendiente de una solución definitiva. El antecedente más serio del conflicto es la Marcha Verde que organizó Marruecos en 1975. Con Franco a punto de morir, Marruecos y Hassan II con la Marcha Verde se aprovechó de esta situación para hacer lo que quería. Por los acuerdos de Madrid de 1975, no válidos por el derecho internacional, España cede y entrega a Marruecos y Mauritania el Sáhara Occidental. Fue un acuerdo firmado, según todas las fuentes, por presiones de los militares de entonces. Estamos en la dictadura. De los acuerdos iniciales al mapa actual ha habido muchos cambios que se propiciaron cuando se retiró Mauritania. Ahora Marruecos ocupa el 80% del territorio y el Frente Polisario el 20% restante. Los historiadores advierten que Marruecos es impredecible. Marruecos volverá a desobedecer ese acuerdo porque Marruecos actúa en la zona como un estado gamberro y cuando lo considere oportuno volverá a generar conflictos. Con todo, recuerdan que España sigue teniendo responsabilidad como potencia colonizadora. Nosotros en principio tenemos que cumplir lo que se aprobó en las Naciones Unidas. Y todo en un territorio que no está exento de tensiones como las recientes en Gerguerat. Los próximos meses serán decisivos para conocer la letra pequeña del acuerdo entre España y Marruecos. Bueno, pues al calor de ese giro diplomático que estamos comentando de España se han reactivado ya las deportaciones de migrantes marroquíes. Varios ONGs denuncian redadas raciales para llenar esos vuelos y están avisando de que muchas de estas repatriaciones pueden ser ilegales. A partir de este momento en el que un migrante pisa tierra canaria las autoridades tienen 72 horas para deportarlo. Si entran aquí en un centro de internamiento tienen 60 días. Tras un año con la frontera marroquí cerrada a las deportaciones la mayoría lleva aquí mucho más de dos meses. Las organizaciones de apoyo a los migrantes aseguran que la orden de devolución ha caducado. Tanto la Audiencia Provincial de Las Palmas como la Audiencia Provincial de Tenerife han dejado muy claro que una vez alcanzada la libertad esos acuerdos de devolución han fenecido. Con lo cual será necesario establecer todas las garantías para abrir nuevos expedientes de expulsión. Varios voluntarios denuncian redadas raciales. Lo definen como cacerías de personas con rasgos árabes en calles y parques de las islas en busca de migrantes fuera del sistema a los que deportar. Eso está prohibido. Ya España ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por orientar su búsqueda por perfil racial. Porque cuando orientas tu búsqueda por perfil racial estás diciéndole a la población que las personas de esa raza son sospechosas que no hay que fiarse de ellos. Esto, palabras literales del Comité de Naciones Unidas alienta la xenofobia. En Canarias hay 1.600 migrantes adultos acogidos en centros. Es el único dato que ofrece el Estado que no aclara a cuántos se está deportando. El último acuerdo conocido con Marruecos firmado en 2020 preveía 80 a la semana. Hemos estado en el comienzo de este informativo. Volvemos ahora al Parlamento de Canarias donde hoy han hablado los partidos Marta Modino que forman parte, Marta, del gobierno y también lo apoyan. Efectivamente, segunda jornada del debate del Estado de la Nacionalidad. Cuatro horas que habría la portavoz del Grupo Socialista Firme Apoyo al discurso de Ángel Víctor Torres y además la portavoz ha hecho un repaso por este año marcado por la apuesta por lo público y por la dignificación de los servicios sociales. Los socialistas han hecho balance de lo que ha supuesto este último año. Han analizado las incertidumbres a las que se ha enfrentado el gobierno superando una pandemia, un cero turístico y una coyuntura económica difícil. Hemos ido cumpliendo con el fin y único objetivo de que Canarias hoy esté en vías de recuperación con cero turístico, con pandemia, con volcán. 2.000 millones por vez primera en educación, sanidad pública 3.500 millones de euros, en dependencia tenemos más recursos, en discapacidad tenemos también más presupuesto. El PSOE deja patente el buen estado del Pacto de las Flores, un acuerdo que se sustenta en ambiciosos planes sociales como la Ley de Renta Ciudadana o el Plan Canarias Te Cuida. La defensa de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, los derechos sociales, la diversidad y la igualdad. Y recuerdo que hace un año, en este mes, no teníamos los 1.144 millones de euros, que simboliza lo importante que son los acuerdos europeos. Prioridad ha sido, por ejemplo, la sanidad. Destacaron la reducción de las listas de espera y el proceso de vacunación contra la COVID. Hay que resaltar la relevancia y la evolución de ese plan a borda puesto en marcha por el gobierno con el fin de reducir esas listas de espera. Hay quien ha criticado que por qué se aprueban mañana en el Consejo de Gobierno suspender las restricciones cuando tenemos más casos positivos. El Omicron tiene unas características específicas. La portavoz socialista destacó la capacidad de recuperación y reinvención del Ejecutivo que tiene por delante un panorama mucho más optimista que el que deja atrás. Por su parte, el portavoz de Nueva Canaria fue muy contundente al calificar de lamentable la que dijo fue una claudicación del gobierno de España ante Marruecos. Además, reclamó una postura más firme del gobierno a la hora de defender los asuntos de Canarias en Madrid. Nueva Canaria será fiel a su socio de gobierno hasta el final, pero advirtió... No vamos a ceder ni un solo milímetro en los principios de defensa del pueblo saharaui, de la legalidad internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas. No permitiremos que esa sea la posición bajo ningún concepto del gobierno de Canarias. Ninguna propuesta que se haga, incluida esa carta a día de hoy, tiene ninguna posibilidad de recorrido si no es aceptado por las partes. Que sea una propuesta que sea justa, duradera. También pidieron la creación de una política propia en materia migratoria. El gobierno de España de una vez por todas cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía y el artículo 144.3 y nos dé voz en todos los espacios donde se trata la migración que pueda afectar a Canarias. Espero que se aprenda de este drama que se está viviendo para que la respuesta a quienes sufren también de conflictos bélicos en África o en otros puntos de Europa tengan idéntica respuesta en el futuro. Hasta ahora se ha fracasado en conseguir esta activación de la Directiva Europea. Pero sobre todo destacaron la necesidad de seguir con unidad política. He tenido una unidad de acción hasta ahora. Hablo del COVID de La Palma extraordinaria y apelo a esa unidad ante uno de los retos y esperemos que se quede solo como decía antes en un nuevo orden mundial como puede ser la guerra de Ucrania. Con estabilidad política que creo que también eso es en estos momentos fundamental es clave para la mejor respuesta ante las circunstancias presentes. Nueva Canarias destacó de esta legislatura llena de adversidades una respuesta realista del gobierno. Bueno y el portavoz de Sí Podemos Canarias insistió en su mensaje de ayer. España se ha puesto de rodillas se ha dicho ante Marruecos habló también de la crisis migratoria que afecta a Canarias y reclamó ahora más que nunca la necesaria unidad para afrontar la reconstrucción de La Palma. Primera interpelación de Sí Podemos Canarias al grupo parlamentario popular y a su petición de que abandonaran el gobierno. Es evidente que para usted somos la única oposición real a sus propuestas políticas de lo cual nos sentimos muy honrados. Alabó Marrero la gestión de las crisis que ha tenido que gestionar el gobierno pero... Sin embargo seguimos teniendo unos índices inasumibles de pobreza. Eso sí que me quita el sueño. Se refirió al conflicto del Sáhara una indecencia histórica poniéndose de rodillas ante los chantajes de la monarquía a la agüita y unas veces amenaza con droga terrorismo o inmigración y otras declara su afán expansionista hacia el archipiélago canario. Y esperan una postura unánime del parlamento como ocurrió con la PNL que defendía la autodeterminación. Habrá resoluciones y haré lo mismo que hice en el año 21 con mi voto en este parlamento. Para el portavoz queda pendiente una reforma fiscal. Donde las grandes fortunas aporten lo que les corresponde al erario público al bien común y donde por ejemplo las eléctricas dejen de saquear nuestros bolsillos. También se refirió Marrero a la aplicación del catálogo de vestigios franquistas incluido en la Ley de Memoria Histórica. Es incomprensible que en nuestras calles tengamos a estas alturas una escultura de un dictador genocida y que un alcalde como el de Santa Cruz de Tenerife siga buscando excusas y resquicios legales para no cumplir con la ley. En el catálogo no hay que hacer otra cosa que aplicarlo. Lo que tenemos que hacer es retirar todos los vestigios de la dictadura. Para Sí Podemos Canarias es necesario crear un centro de excelencia sobre vulcanismo o el perfeccionamiento del REF orientado a la creación de empleo. Por su parte el portavoz de la agrupación socialista Gómero insistió que ahora sí que es tiempo de ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos de las islas que han encadenado hasta tres crisis sucesivas. Por cierto, insistió también en la fortaleza del actual pacto de gobierno. La agrupación socialista Gómero ha pedido cambiar la ley para distribuir entre las comunidades los menores extranjeros no acompañados. Deberá plantear una vez más la gravedad de este problema en otros términos que hasta ahora no se han utilizado y pasan por las modificaciones legislativas. Si no hubiera solidaridad porque parece que no la va a haber. Ha destacado la labor del gobierno en una legislatura en permanente crisis. No ha existido en la historia de Canarias un tiempo peor con un mejor gobierno. Es verdad, yo creo sinceramente con todos los defectos que no hemos podido tener y lo digo como presidente un mayor o mejor, perdón, un mejor gobierno y no porque esté yo en ese gobierno ante las adversidades que hemos tenido. He escuchado que estamos ante un pacto que es papel mojado. Incluso han pedido que lo abandone. Señorías, les adelanto que me siento libre y me siento firme y sin ningún perjuicio para seguir apoyando a este gobierno y a trabajar por Canarias. Ahora es una situación económica difícil pero que no quede duda que este gobierno hará todo lo posible para entregar una Canarias mejor que la que cogimos y exigiremos estemos o no en el gobierno que el futuro gobierno de Canarias haga también lo mismo. Curbelo ha criticado que el gobierno de España no haya consultado a Canarias para cambiar su posición sobre el Sáhara pero ha aclarado que no está en contra de ese giro en la política exterior. Bueno y pendiente de la otra cara del debate de lo que ocurre por ejemplo en los pasillos ha estado durante toda la mañana aquí en la Cámara Regional Antonio Hernández que nos cuentas Antonio delante. Pues la de hoy ha sido Marta una jornada más tranquila algo previsible teniendo en cuenta que quienes se subían a la tribuna como saben eran los portavoces de los cuatro grupos que apoyan al ejecutivo esa calma se intuía antes de que arrancase el pleno fíjense eran prácticamente las nueve de la mañana hora de inicio de la sesión y había muy pocas señorías en el hemiciclo la mayoría apuró hasta el último minuto hoy no hemos visto presenciado grandes anécdotas salvo alguna protagonizada por ejemplo por Casimiro Curbelo o Vidín Espino el guión aparentemente se cumplió según lo previsto mañana es el último día de esta cita política con el debate y votación de las propuestas de resolución hoy ha tocado madrugar porque la sesión comenzaba a las nueve de la mañana quince minutos antes llegaba Ángel Víctor Torres ya en la puerta asuntos que resolver buenos días al personal golpe de ánimo en la espalda y al lío hoy mucho menos bullicio en los pasillos el ambiente estaba en el hemiciclo charla por aquí saludo por allá buscar donde poder cargar el móvil y beber agua antes de la intervención en el vaso que la propia diputada ha decorado porque era la encargada de romper el hielo muy buenos días socios de gobierno firmes Nueva Canaria es un socio leal y resistiendo con la mascarilla yo no quería pero bueno que se ha convertido después de dos años en compañera inseparable siempre es que ya a veces la llevo hasta la cama la mascarilla un debate que no ha escapado a las interrupciones voy a pedir un minuto por lo que dijo ayer el presidente del gobierno acerca de que ciudadanos no hayan perdón, perdón señora señora Espino quiere usted intervenir por el artículo 83 por una intervención del día de ayer sí, del señor Torres ese turno que usted me pide se suele solicitar en el mismo momento en el que se produce y como comprenderá 24 horas más tarde a la presidencia le resulta imposible por tanto no tiene la palabra y así ha estado la sala habilitada para la prensa sin parar de teclear porque con 4 horas de debate hay mucho que contar bueno y no vamos a dejar el parlamento porque justo hasta ahora a las 3 de la tarde está convocado justo afuera de este edificio una concentración de agentes de la policía canaria con los detalles en directo está Ana Albendín Ana adelante cuéntanos pues esta pequeña concentración se irá llenando poco a poco de agentes de la policía canaria que terminarán su turno y se concentrarán aquí a las puertas del parlamento de canarias piden sobre todo que sus condiciones laborales sean iguales al resto de trabajadores públicos por ejemplo que su jornada semanal sea de 35 horas y también estabilidad en el horario de manera más específica que se le reconozcan una serie de pluses como por ejemplo el de peligrosidad complementos lo llaman ellos para que aparece también recogido en otras policías estas pequeñas concentraciones se harán con pocos agentes para según nos han dicho los sindicatos organizadores para no perjudicar al ciudadano piden sobre todo diálogo con la administración y hasta que lo consiga se irán concentrando día tras día bueno pues es todo lo que tenemos que contarles hoy del debate del estado de la nacionalidad también de esa concentración que se está produciendo justo hasta ahora Paco así que nos despedimos por este momento desde la cámara regional muchas gracias Marta Bodino y tendrán de vida cuenta de todo lo que ha ocurrido esta semana en el programa parlamento este fin de semana vamos con otros asuntos porque fíjense lo que son las cosas a partir de mañana se acaban las restricciones en la calle y Canarias recupera la normalidad y Canarias recupera Decíamos que recuperamos la normalidad, lo ponemos entre comillas, aunque las mascarillas de momento van a permanecer con nosotros en interiores. Se elimina el control de aforos, reuniones y también de horarios. Lo peor de la pandemia ha pasado y comienza una nueva etapa de recuperación. A partir de mañana, y salvo el uso de la mascarilla, quedan sin efecto todas las limitaciones. La celebración de eventos multitudinarios recuperan el 100% de aforo. Los establecimientos podrán restablecer los horarios de cierre previos a la pandemia. Se suspenden las limitaciones en reuniones y no será necesario mantener la distancia de seguridad. Tampoco habrá limitación de aforo en los centros sanitarios y se abren las puertas a fiestas y eventos populares de cualquier índole. Me parece bien. La alegría que por fin se vea la luz. La Semana Santa estrenará esta nueva etapa en la calle después de dos años de ausencia. Estábamos trabajando para ello, para que las procesiones pudieran volver otra vez a las calles. Vamos a trabajar desde el punto de vista de los protocolos para que todo se lleve acorde a lo que dicen los propios técnicos. Lo mismo ocurre con actividades de ocio-restauración. Después de todo este periodo tan complicado, pues representa un alivio. Y aunque hoy no es pronto para despedirnos de las mascarillas, al menos en interiores, lo cierto es que el fin de las restricciones abre la puerta en la calle a un optimismo prudente y algo de miedo en el cuerpo. Sí, seguramente sí, pero... El mar, la solidaridad y el color son tres conceptos en los que han trabajado menores migrantes y residentes en la localidad de La Santa, que está en Lanzarote. El proyecto se llama La Cancha y pretende eliminar conflictos entre ambos a través del trabajo conjunto de la solidaridad y también de la cultura. Se ayudan a ponerse el mono de trabajo y a mejorar este espacio de encuentro. Somos territorio fronterizo. En la localidad costera de La Santa se encuentra el centro que acoge a menores que han huido de su país. Costar de más filo. ¿Cuánto tiempo llevas en centro? Dos y menos. Todos somos personas, niños, porque somos todos iguales. Hombre, sí. ¿Y te gusta La Santa? La Santa, patera. Todos juntos han decidido la imagen que llevará la cancha de la localidad. La Santa recibe el nombre de esta bruja, de esta mujer. Esto es una sociedad muy matriarcal, por lo que yo he podido ver. Y me gustaba mucho la idea de que fuera una niña la que representara un poco esto. Un grupo de chicos que estaban ahí del albergue comentaron que ellos llegaron en una patera, o venían en una patera a la que se para el motor en medio del Atlántico. Entonces ellos configuraron un mensaje con esa bandera en la que ponían motor averiado, necesito ayuda. Reflejando un código común para todas las naciones, sin diferencias, sin barreras, justo la perspectiva que refleja la mirada de esta niña. Más de 50 municipios han unido al programa de alimentación saludable dirigido a personas en exclusión. Es una iniciativa que permite a las familias con dificultades poder consumir productos de calidad, suelen ser los más caros y al tiempo, ayudar al sector agrícola local. Más de 300 familias con dificultades del municipio lagunero ya reciben de manera gratuita cestas con productos frescos procedentes de agricultores del archipiélago. Es un proyecto piloto que ya llega a 4.256 familias con más de 10.000 miembros, 52 municipios que ya están plenamente integrados en el programa, esperamos a llegar a 58. Difundir las bondades de alimentación saludable, de incorporar en la dieta esos productos frescos, que a las familias en vulnerabilidad les cuesta más acceder a ellos. Iniciativa que también supone un incentivo para la agricultura local. Ha pasado por dos años durísimos, donde evidentemente han tenido muchísimas dificultades para la gestión del día a día, para poder que sus productos salgan al mercado con normalidad, existiendo unos excedentes importantes y estamos aprovechando esos productos locales de alta calidad. Una ayuda complementaria para las familias que peor lo están pasando en esta época de crisis. Y este lunes se presentaba el Gran Calife Fest, que es un festival de música latina que va a subir al escenario a 14 artistas. Todos son hombres, dice la organización, que no hay representación femenina por dificultades para contratar a mujeres. En el cartel del Gran Calife Fest aún figura la cantante Summer, que tampoco actuará finalmente. Ahora su puesto lo cubrirá la gran canaria melómana, que sigue siendo la única representación femenina del festival. El cabildo de Gran Canaria que respalda el evento y aporta 150 mil euros no ha dado hoy declaraciones y nos remite a las explicaciones dadas por la organización. Este año es que no ha sido posible, entre otras cosas porque las negociaciones que hemos llevado a cabo no fructificaron porque pidieron unas cantidades imposibles. En el festival destacan las actuaciones de Maransoni con un caché superior al millón de euros, también de Camilo con más de 300 mil euros por actuación, o la de Mike Towers con más de 120 mil. Y desgraciadamente eso que comentas pasa en los festivales, en todos los festivales, seguramente por eso porque hay un número bastante inferior de mujeres artistas que de hombres. Este festival no se ciña un solo estilo ni país, por lo que sus posibilidades de elección son todas las existentes. Además, en Canarias se celebran anualmente otros festivales con paridad en sus carteles, con artistas femeninas de dentro y fuera de las islas. 900 serreños tienen que viajar cada año y trasladarse hasta Tenerife para poder realizarse una resonancia magnética, un desplazamiento que va a terminar en 2023, porque este terreno que están viendo, situado en la trasera del edificio principal del hospital Nuestra Señora de los Reyes, ya se está acondicionando para acoger esa nueva infraestructura que va a albergar el equipo de resonancia magnética, así como otros servicios para que los usuarios no tengan que trasladarse. Vamos a permitir que lo que se llama una sanidad de cercanía, que los herreños puedan disponer de unas pruebas que hoy por hoy se hacen masivamente en Tenerife. También va a beneficiar a los pacientes de Tenerife, que ahora no tendrán que competir en una lista de espera con los pacientes herreños y con los pacientes gomeros, con lo cual la lista de espera en Tenerife también irá más rápido. Cambiamos de asunto porque en Lanzarote un hombre ingresa en prisión preventiva. Está acusado de violar. José María de Pais, buenas tardes. A una niña de 14 años en Arrecife. Sí, los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de marzo, aunque fueron denunciados tres días después por vergüenza y temor de la víctima. Sucedió aquí en el barrio arrecifeño de San Francisco. Javier, según constata en la denuncia, la niña se dirigía a su casa. Eso de las nueve y media de la noche es abordada por un hombre. Primero le pregunta cómo se llama y hacia dónde va. Con posterioridad le invita a dar una vuelta en coche. Ante la negativa de la menor, el hombre la agarra del brazo, la lleva hasta el portal de su casa y al final consigue llevarla a su vivienda donde se realiza, donde se produce la violación. Una vez finalizada, el hombre va a tomar una ducha y la niña consigue escapar. Según el auto de orden en prisión, el magistrado asegura que la declaración de la niña a la policía es bastante inequívoca, clara y contundente. Gracias, José María. Y en La Palma se siguen dando pasos para reconstruir lo que se llevó la lava, como la carretera de la costa del Valle de Aridane. Esa nueva carretera tendrá más de cinco kilómetros y transcurre sobre coladas. Mónica Gómez. Las carreteras que comunicaban el norte del Valle de Aridane con el sur, tanto desde Tazacorte como por los vallanos de Aridane, quedaron arrasadas por la lava, dejando incomunicadas de manera directa ambas zonas. De ahí la necesidad de declarar por emergencia esta actuación, cuyo trazado ha sido diseñado por los técnicos de infraestructuras del gobierno de Canarias. De ejecutarla va a tener un coste de 38 millones de euros, que incluye 9,3 para expropiaciones. Los trabajos se dividirán en tres fases. La primera desde Puerto Naos al cruce con la LP215, desde ahí hasta Tazacorte. Y luego el último tramo en el que habrá que adecuar el actual trazado de la LP2 entre la glorieta de entrada Tazacorte hasta Arwal. Este paso dado por el gobierno de España ha sido celebrado tanto por el Ejecutivo Regional como por el Cabildo de La Palma, ya que esta actuación está considerada como una de las más urgentes y necesarias en esta reconstrucción. Quizás esa zona es la más sencilla, no tenemos los problemas que tenemos en la laguna, son coladas que no tienen tanto espesor, por lo tanto que el enfriamiento será más rápido y será más fácil trabajar en la zona. También se ha intentado que el trazado pase por la cantidad menos posible de plátanos, porque va a haber que hacer expropiaciones, entonces afectar lo menos posible a lo que no se ha visto afectado por el volcán. El Parque Tecnológico de Fuerteventura aspira a convertirse en un centro de pruebas para observar el espacio a través de pseudosatélites y drones. Un proyecto que se ha puesto en marcha tras aceptar la expropiación de terrenos para pistas de despegue y de aterrizaje. Un proyecto que va a impulsar, es la intención, la diversificación económica en la isla Majorera. Comenzamos ese expediente para poder expropiar tras la declaración de interés insular en uno de los proyectos que creemos que va a suponer un antes y un después, tanto para la investigación tecnológica dentro de Fuerteventura, como también para la diversificación económica y la generación de empleo. La Policía Nacional ha desmantelado todo un entramado que captaba a jóvenes con la promesa de hacerlos ricos invirtiendo en criptomonedas. Captaban a los jóvenes estudiantes, algunos incluso menores de edad, en parques públicos o en eventos que organizaban en hoteles. Los persuadían con la promesa de que podían hacerse ricos si se formaban en inversiones financieras y realizaban operaciones que están prohibidas en España. Las víctimas tenían que pagar 200 euros de matrícula en la supuesta formación y 150 euros al mes que dejaban de pagar si captaban a otras dos personas. Las investigaciones comenzaron hace un año y descubrieron que el líder de la organización ya tenía experiencia en otras estafas piramidales. En total, ocho detenidos por todo el territorio nacional, dos de ellos aquí en Tenerife. Aparte de utilizar métodos que son utilizados por organizaciones como sectas para desvincular o intentar desvincular a los menores de su entorno familiar, incluso en los estudios y que se dedicasen a este tipo de actividades de reclutar a otros jóvenes. Por otro lado, tenía la vertiente de ser una estafa piramidal. En los últimos dos años, el turismo en Gran Canaria ha multiplicado hasta por cuatro su gasto en gastronomía. Con la idea de afianzar esta tendencia, el Cabildo de Gran Canaria lleva este año a 50 representantes de los 21 municipios hasta Madrid Fusión. Además, va a desplegar una muestra del producto a kilómetro cero. Por los dos stands de la isla de Gran Canaria se van a habilitar en la feria. Van a pasar empresarios, chefs, que van a ofrecer al público charlas, show cooking y también catas de distintos productos. Será una apuesta potente por la cadena de valor de la gastronomía de la isla, con el objetivo de continuar posicionándonos y generar oportunidades de negocio para la isla. Sin duda, Madrid Fusión es un enorme escaparate para todo eso que estamos haciendo en la potenciación de este sector primario de la gastronomía y también del turismo en Gran Canaria. Entra en bonobonito.com, adquiere tu bono y duplica tu dinero en todos los establecimientos adheridos a la iniciativa. Podrás comprar el doble, porque un bono para apoyar nuestro comercio... Es la campaña Bono Bonito en La Palma, movilizando medio millón de euros para el apoyo a todo el sector comercial. Los bonos, que estarán subvencionados un 50% por gobierno canario, se podrán adquirir a partir del próximo 4 de abril por un coste de 10 euros. Tendrán un valor de 20 para invertir en los establecimientos que se adhieran, con un límite de hasta 5 bonos por cada DNI. Esta acción se enmarca en el proyecto Consume La Palma del Ejecutivo Canario. Entra en bonobonito.com Trata de una primera fase con una inversión de 245 mil euros en bonos, que supondrá una inversión inducida en el tejido comercial de la isla de 490 mil euros. Para apoyar al sector comercial de toda la isla de La Palma, que por supuesto ha sido toda la isla la que se ha visto afectada por esta situación de emergencia. Antes de terminar, un adelanto de lo que traen los compañeros de deporte. Ya está por aquí Armando Vallejo. Hoy, Armando, empezamos viajeros. Para empezar, nos llevas a Italia. Sí, Scandicci, muy cerca de Florencia, cuna del Renacimiento. Pues eso, renacer, es lo que tiene que hacer el Aris para remontar la eliminatoria de la final de la CF Challenge Cup. Perdió en la ida, hay que remontar en la vuelta en Italia. En fútbol, bueno, ya sabemos que Pedri siempre saca sobresalientes. Es un niño prodigio. Bueno, pues ahora tiene otro, pero en forma de dorsal, de camiseta. Va a llevar el 10 de la selección española. Y en las islas, los equipos canarios, Tenerife y Las Palmas no quieren saber nada ya de cuentas. Ni por el ascenso directo, ni por meterse en el playoff, que bastante mal les ha ido cuando hacían esas cuentas. Bueno, ahora van partido a partido. Escucharemos a Zach Moore y a Cardona hablando de ello, porque las cuentas son cuentos. Cuenta, cuento. Gracias, Armando. Enseguida nos cuenta, Armando, toda la crónica deportiva. Nosotros lo dejamos aquí. Próxima cita con informativos 20.30 en el Tenotizas 2. Hasta mañana. Tengan muy buena tarde. Adiós. 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 Adiós.